¡Wow! ¡Hoy seré tu princesa! ¡Le gastaré una romita a mi querida Ángela! ¡Oh no! ¡Me estoy haciendo pis! ¡Ángela! ¡Uy! ¡Se ha enfadado! ¡Me ha visto vestido de ella y se ha enfadado mucho! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ángela se ha ido a bailarse sola! ¡Y yo iba a bailarte con ella! ¡Pero qué te ha pasado! ¡Ángela no te enfades contigo por favor! ¡Y ahora voy a hacer un poco! ¡Voy a cultivar! ¡Voy a crear ganado! ¡Oh no! ¡Está empezando a llover! ¡Qué mal! ¡Plantaremos tomates, peras, manzanas para que siga la vuelta! ¡Esto va a ser genial! ¡Y ahora voy a jugar un poco al baloncesto! ¡Vestido de Ángela! ¡Así lo hace Ángela! ¡Así de bien! ¡Wow! ¡Que ya está! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esa canasta! ¡Ay la madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Soy Tom Princesa, tu princesa! ¡Me he vestido de princesita! ¡Ay me encanta! ¡Soy Tom Princesa! ¡Es el perrito haciendo una tortilla! ¡Es magnífico! ¡Qué bien lo hace! ¡Ojo! ¡Y el otro perrito también! ¡¿Qué está haciendo? ¡Oh no! ¡Está cuidando un árbol! ¡Qué bueno! ¡Me voy a balancear! ¡Me voy a balancear! ¡Con la ropa de Ángela me voy a balancear! ¡Soy Tom Princesa! ¡Qué bien juego! ¡Qué bien juego! ¡Y me encanta jugar! ¡Vamos! ¡Es hora de jugar al fútbol! ¡Esa coneja no tiene nada que hacer contra mí! ¡Disparo! ¡Disparo! ¡Ay, parada! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo para! ¡Qué bien paras! ¡Madre mía! ¡Pero si es que no para todo! ¡Déjame meter un gol! ¡Déjame meter un gol, por favor! ¡No! ¡ rejame meter un gol! y ¡je 90% de另外 en 12 horas! ¡Cá! ¡Pero si es ver! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Mau! ¡ ale일! ¡Mejor consulte un gol, por favor! ¡Déjame stood weekly! ¡H Saiyan! ¡No! ¡Mau! ¡Oh! ¡Por fin Ángela! ¡Llegamos a la piscina! ¡Y así nos estamos bañando! ¡Ole! ¡Agua pa' ti! ¡Agua pa' mí! ¡Y todos juntos así! ¡Yom! 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 ¡Es hora de comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Es la hora preferida! ¡Me encanta comer! ¡Ah! 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 ¡ A Ginger le encanta probarse cosas Le encanta cambiarse de ropa Ponerse sombreros Y cambiarse de ropa es lo que más le gusta Es un gatito que le encanta irse de compras ¡Qué bien te queda eso, Ginger! ¡Estás guapísimo! ¡Guau! ¡Es Ailis! ¡Sí! ¡Es Perni! ¡Guau! ¡Es Ailis! ¡Es Ailis! No pares Toca, 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 toca Toca, toca, toca Oh, Ángela se está divirtiendo ya sola No quiere jugar conmigo Siga enfadada Y está jugando a lo contesto ya sola Cuidado, Ángela Me encanta cantar, me encanta cantar Me encanta cantar con mis amigos Me encanta cantar, me encanta cantar Y lo pasaré genial La, 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 la la El étaient claramente Syed parece que a éxito Porque contradicencias Seres can ¡Oh! ¡La conejita se está haciendo popó! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te vea alguien! ¡Es hora de pedirle perdón a mi gatita Ángela! ¡Ah! ¡Ángela! ¡Disculpa por haberme disfrazado de ti! ¡Era solo una broma! ¡Te quiero! ¡Eres el amor de mi vida! ¡I love you, Ángela! ¡Te amo! ¡Ah! ¡Qué cansado estoy! ¡Menos mal que Ángela me ha perdonado! ¡Vamos a dormir juntos! ¡Es hora de descansar! ¡Ahora sí! ¡Yo te quedo conmigo! ¡Hasta mañana a todos! ¡A descansar!